Música ¿Qué tal Fabián? Buenas tardes Hola Horacio, buenas tardes Comenzamos con las medidas del 620, te parece? Si, como no El 620 arroja unas medidas de 6 metros 35 de eslora 1 metro 97 de manga Y 1 metro 10 de puntal Música Con respecto al 520, es obvio que el 620 es más grande, eso ya lo sé ¿De qué modo lo aprovecha Danfer en la construcción de esta embarcación Para una misma utilidad, digamos, que es la pesca deportiva El uso familiar compartido, etcétera, etcétera Sumémosle la parte recreativa que tenemos en la náutica Bueno, hemos diseñado en el 620 una conservadora Donde la gente puede disponer de bebidas, de todo lo que quiera tomar Y en un lugar bien ubicado dentro del habitáculo de la lancha ¿Cuáles son las comodidades y el equipamiento que presenta de fábrica el 620? Presentan luz de interior o de cortesía Luz de navegación reglamentaria Sistema de dirección y volante Bomba de achique Tapicería en general en proa, en laterales y en popa Asientos, se puede optar entre asientos back to back O giratorios deportivos ¿Qué opcionales el habitual comprador de un tracker te pide? Los opcionales que un cliente te puede pedir Están todos expuestos en este modelo O sea, te pueden pedir fuera de esto, ecosondas, VHF Que también brindamos esa posibilidad de instalarlos ¿Cuál es la potencia mínima, la máxima para la cual está autorizado u homologado Y la que la marca recomienda como ideal? Lo hemos probado con Yamaha 50 4 tiempo Con un paso de hélice de 14 Aceptando muy bien, con 4 personas arriba Y con toda la carga que una pesca demanda O sea, que podemos arrancar normalmente con un 50 HP Y podemos terminar con un 115 Allá donde están enfocados en el mercado de ventas En general, en líneas generales O sea, aquí en la ciudad de La Paz O en la zona del litoral Estamos bastante bien aceptados con el tema turismo Puede ser utilizado por Gente mosquero Pescadores mosquero Pescadores que son campamentistas O pescadores con carnada Para cualquiera de ellos El que tiene una herramienta como un tracker así En la línea OPE o no pescadora Puede tranquilamente capturar todo ese tipo de público Los trackers antes eran embarcaciones exclusivamente para la pesca Y muy básicas Hoy, ya vos estás descubriendo un equipamiento más completo Comodidades mayores ¿Qué los impulsó a dar ese giro? Buscar aceptación general de la familia Que buscamos también en la comodidad de diseño interior Buscamos que la gente que estaba con duda Vea las diferencias que nosotros podemos brindarle Como otros fabricantes se ve hoy por hoy en el mercado Nosotros salimos a competir con algunos de los diseños que tenemos En variante La comodidad en el manejo De los cuales en general en líneas de tracker Se dificulta la visión Cuando navega, cuando empieza a navegar En nuestro caso hemos eliminado eso O sea, uno puede navegar sentado en una postura cómoda Y con una amplia visión Y siempre con esa navegación seca Característica de este tipo de embarcaciones, ¿correcto? Hasta cierto punto Hasta cierto punto A ver, explicar Y claro, en el diseño nuestro de tracker En abajo el bote es bastante angosto Lo cual que con el peso que tiene Nos da una navegación un poco más acentuada O sea, el bote no es tan sufrido con las olas ¿Es muy difícil comprar un Supremo Open 620? No, para nada Lo mismo que el 520 En cualquiera de nuestras líneas Tratamos de estar intermedio Entre las calidades superiores Que por ahí pueden ser inalcanzables A veces para un público que pretende dar ese salto Estamos nosotros ahí Tratando de darle la facilidad De que la gente pueda acceder A este beneficio de tener parabrisas En una lancha, en un track Y por último ¿Cuál es la garantía que otorga la marca a un producto? Tres años Tres años es lo que otorgamos Fabián, quiero agradecer tu tiempo La posibilidad que nos has permitido ya un par de veces De probar los modelos Espero que sigas haciendo más modelos Así venimos más seguido Y hacerte entrega de un obsequio Que son unas gafas de Unión Pacific Que espero las disfrutes El agradecido soy yo Como creo que todo el público de La Paz Y esperemos seguir teniéndolo acá Gracias Enseguida, los comentarios finales Hace poco tiempo atrás Les mostrábamos aquí en Esloras El hermano menor de este 620 Precisamente el Open 520 En ambos casos Hemos tenido una impresión similar El diseño del fondo Le permite a esta embarcación Un comportamiento superior A lo habitual Que se observa en los trackers Sale a planeo rápidamente Es suave en presencia de oleaje moderado Gira eficientemente Y unos pocos HP de potencia Alcanzan para propulsarlo con eficiencia El interior es sumamente amplio Considerando su eslora y manga Y posee un habitáculo para el timonel Desde donde se lo comanda Con excelente visión exterior Y con una adecuada protección Gracias a su parabrisas envolvente Paso a los datos registrados En la prueba de navegación Esta unidad está equipada Con un motor Mercury OptiMax De 90 HP Dos tiempos inyección Potencia que le proporciona Excelentes performances Crucero a 4200 vueltas Velocidad 30 nudos MaxiMax son 6000 vueltas 38 nudos de velocidad La embarcación La embarcación tiene comodidades Y terminaciones destacables Las que permiten disfrutarla Para la pesca Para un fin de semana en familia Y para la práctica De deportes náuticos Concluyendo El Supremo Open 620 Es una meritoria embarcación Con una excelente relación Precio-producto Es comercializada para todo el país Por almacén naval De Fabián Fernández Desde La Paz Provincia de Entre Ríos Provincia de Entre Ríos